Hola, sean bienvenidos a este iceberg sobre el profeta Mahoma, el último de los profetas de Dios. El iceberg se compone de tres zonas, en cada una de ellas podrás encontrar relatos fascinantes. Acompáñame en este video hasta el final. La revelación del Corán La revelación del Corán es uno de los eventos más significativos en la historia islámica y desempeña un papel fundamental en la fe y la práctica de los musulmanes. El Corán es considerado la palabra de Dios, Allah, revelada al profeta Mahoma a lo largo de un periodo de aproximadamente 23 años. Según la tradición islámica, la revelación del Corán comenzó en el año 610 después de Cristo. Cuando Mahoma, quien se encontraba en la cueva de Jire en las afueras de la Meca, recibió su primera revelación divina a través del arcángel Gabriel. Este evento marcó el comienzo de su misión profética y la fundación del islam como una nueva religión. La revelación del Corán se llevó a cabo en momentos específicos a lo largo de la vida de Mahoma. Estas revelaciones fueron transmitidas a través de visiones y audiciones y Mahoma las recitaba a sus seguidores, quienes a su vez las memorizaban y las escribían. Estas revelaciones se registraron en forma de versos y sures, capítulos, y fueron recopiladas en el libro sagrado conocido como el Corán. El proceso de revelación del Corán se considera un milagro en sí mismo. Mahoma, quien era analfabeto, no podía leer ni escribir, lo que hace aún más asombroso que haya recitado el Corán en una forma tan elocuente y poética. Además, el Corán se presenta como un texto único y coherente, sin contradicciones, lo que se considera un testimonio de su origen divino. La revelación del Corán fue una guía espiritual y moral para los musulmanes y se convirtió en la base de su fe y práctica religiosa. Los musulmanes creen que el Corán contiene las palabras directas de Dios y es la última revelación divina, que ha sustituido a las anteriores escrituras reveladas a otros profetas, como la Torah y la Biblia. El viaje y la asunción a los cielos En esta fascinante historia, se dice que Mahoma fue transportado desde la Meca a Jerusalén en un viaje nocturno a lomos de una criatura mítica llamada Burak. Esta criatura, descrita como un ser celestial con el cuerpo de un caballo y la cara de una mujer, representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Su presencia en la historia enfatiza el aspecto mitológico del relato, ya que trasciende las leyes de la naturaleza y permite a Mahoma viajar a través de los planos espirituales. Una vez en Jerusalén, Mahoma emprendió la ascensión, ascendiendo a través de los cielos y pasando por los diferentes niveles del cosmos. En cada uno de estos niveles, encontró a los profetas y líderes espirituales de las diferentes épocas, estableciendo así una conexión directa con la sabiduría y la guía divina a lo largo de la historia. Esta experiencia mítica se encuentra cargada de simbolismo y revela la importancia de Mahoma como el último y más importante mensajero de Dios. A medida que Mahoma avanzaba en su viaje celestial, finalmente llegó al Loto del Límite, un lugar sagrado y simbólico que marca el fin de lo que la mente humana puede comprender. Aquí, Mahoma experimentó una profunda comunión con Alá, el Creador Supremo, y recibió las revelaciones finales que conformarían el Corán. La Fuente de Agua de Samsa El Pozo es un lugar sagrado en el Islam, y se cree que fue revelado milagrosamente a Agar, la esposa de Abraham, cuando se perdió en el desierto con su hijo Ismael. Se dice que el agua del pozo salvó sus vidas, y todavía hoy se considera una fuente de bendición y curación. La familia de Mahoma estaba entre la tribu de Kurais, que eran los guardianes de la Kaaba y el Pozo de Samsam. Cuando era niño, Mahoma solía jugar cerca del pozo y bebía su agua. Se dice que una vez su abuelo, Abdul Muttalib, le dio un trago de agua de Samsam y que esta experiencia tuvo un profundo impacto en él. En su vida posterior, Mahoma a menudo se referiría al Pozo Samsam en sus enseñanzas. Decía que era una fuente de bendición y guía, y que podía usarse para curar enfermedades y alejar el mal. El Pozo de Samsam sigue siendo un popular destino de peregrinación para los musulmanes en la actualidad, y se cree que beber su agua puede traer beneficios espirituales y físicos. Además de su relación personal con el Pozo de Samsam, Mahoma también desempeñó un papel en su conservación. Cuando se convirtió en profeta, ordenó que se limpiara y reparara el Pozo, y prohibió la venta de su agua. Esto ayudó a asegurar que el Pozo siguiera siendo una fuente de bendición para los musulmanes en las generaciones venideras. Milagros durante las batallas Se cuenta que en varias batallas en las que Mahoma participó, ocurrieron eventos sobrenaturales que favorecieron a los musulmanes. Por ejemplo, en la batalla de Badr, se dice que ángeles descendieron del cielo para ayudar a los musulmanes en la victoria contra sus enemigos. La batalla de Badr es un evento histórico que tuvo lugar el 17 de marzo del año 624, durante los primeros años del islam. Es considerada una de las batallas más significativas en la vida del profeta Mahoma y en la historia del islam, ya que marcó un punto de inflexión para la comunidad musulmana. Durante la batalla de Badr, el ejército musulmán, compuesto por aproximadamente 313 hombres mal equipados y subestimados, se enfrentó a un ejército mucho más grande y mejor preparado de los coraichitas, una poderosa tribu de la Meca que había perseguido y oprimido a los musulmanes durante mucho tiempo. Aunque en términos militares los musulmanes eran inferiores en número, se dice que contaron con el apoyo divino y experimentaron una serie de milagros que les favorecieron durante la batalla. Según los relatos islámicos, los ángeles descendieron del cielo para ayudar a los musulmanes en la batalla. Se dice que los ángeles lucharon junto a ellos y proporcionaron apoyo divino en forma de fuerza y valentía sobrenaturales. No solo eso, también Mahoma recibió revelaciones divinas antes y durante la batalla que le proporcionaron instrucciones estratégicas sobre cómo enfrentar al ejército enemigo. Se dice que estas revelaciones ayudaron a los musulmanes a tomar decisiones tácticas acertadas y a obtener ventajas sobre sus oponentes. Durante la batalla, se cuenta que Mahoma fue protegido por un grupo de ángeles que lo rodearon y lo defendieron de los ataques enemigos. Además, se dice que los musulmanes experimentaron una serie de momentos en los que fueron protegidos de manera milagrosa de los ataques del ejército coraichita. La batalla de Badr resultó en una sorprendente victoria para los musulmanes, a pesar de su inferioridad numérica y militar. Este evento fue considerado un milagro y una confirmación del favor divino hacia la comunidad musulmana. También marcó un punto de inflexión en la historia del islam, fortaleciendo la fe de los creyentes y consolidando la posición de Mahoma como líder espiritual y político. El alimento ofrecido por Dios En varias ocasiones, se relata que Mahoma recibió comida celestial enviado directamente por Dios para alimentar a sus seguidores durante periodos de escasez. Mahoma fue agraciado con un alimento especial que le fue otorgado directamente por Dios, conocido como, el alimento divino. Esta bendición se considera un regalo exclusivo para el profeta y es un tema de admiración y reverencia en la fe islámica. La historia del alimento divino tiene sus raíces en varios hadices y narraciones proféticas que se han transmitido a lo largo de los siglos. Según estas fuentes, en múltiples ocasiones, Mahoma fue alimentado directamente por Allah con una comida celestial que proporcionaba sustento y fortaleza espiritual. Estos eventos milagrosos se consideran señales de la gracia y el favor divino hacia el profeta, destacando su posición única como el último mensajero de Dios. Uno de los relatos más conocidos sobre el alimento divino tiene lugar durante la migración de Mahoma desde la Meca a Medina, conocida como la Égira. Según la tradición, Mahoma y su compañero Abu Bakr se encontraban en una cueva mientras eran perseguidos por sus enemigos. En ese momento de extrema necesidad, un ángel enviado por Allah apareció y les proporcionó alimento divino, dátiles y agua fresca de un manantial celestial. Esta provisión celestial les permitió sobrevivir en condiciones difíciles durante su viaje. Otro relato significativo se refiere a un evento conocido como el banquete del alimento divino. Según la narración, Mahoma y sus seguidores se encontraban en una situación de escasez durante la época de la batalla de la trinchera. En ese momento, un hombre llegó al campamento de Mahoma con una sola oveja. El profeta ordenó que la oveja fuera sacrificada y distribuida entre todos los presentes, incluso aquellos cuyas porciones parecían insuficientes. Sin embargo, a medida que cada persona recibía su porción, milagrosamente el alimento se multiplicaba, permitiendo que todos se saciaran completamente y aún sobraran restos. Este evento se considera un ejemplo de la generosidad y el poder divino de Allah, quien, a través de su intervención, proveyó abundantemente a los creyentes en un momento de necesidad extrema. Conocimiento de eventos ocultos Según las narraciones y tradiciones islámicas, Mahoma, el profeta del Islam, poseía un conocimiento extraordinario de eventos ocultos. Se cuenta que su sabiduría trascendía los límites del tiempo y del mundo visible, permitiéndole vislumbrar el futuro y comprender los sucesos que permanecían ocultos a los demás. Mahoma fue reconocido como un profeta dotado con la capacidad de predecir acontecimientos venideros. Sus predicciones abarcaban una amplia gama de aspectos, desde asuntos personales hasta eventos que afectarían a la comunidad islámica en su conjunto. A través de su conocimiento especial, Mahoma transmitió valiosas advertencias, orientación y consuelo a sus seguidores. Estas profecías no solo se referían a hechos mundanos, sino también a sucesos trascendentales y espirituales. Mahoma tenía la capacidad de vislumbrar el destino de las personas, así como el curso de la historia y el desarrollo del Islam. Sus visiones iban más allá de la realidad tangible, adentrándose en los reinos de lo invisible y lo eterno. Esta habilidad para conocer eventos ocultos se consideraba una manifestación de la cercanía y la conexión única de Mahoma con lo divino. Como el último de los profetas, se creía que él era el receptor de la revelación directa de Dios, y este conocimiento se reflejaba en sus predicciones y enseñanzas. La división de la luna Mahoma demostró su conexión divina y el poder concedido por Dios al dividir la luna en dos partes visibles. Cuenta la historia que un grupo de incrédulos desafió a Mahoma, pidiéndole un signo milagroso que demostrara su profecía y su relación especial con lo divino. En respuesta a esta petición, Mahoma levantó su mano hacia la luna llena, y sorprendentemente, ésta se dividió en dos partes iguales. Una mitad permaneció en su lugar, mientras que la otra se movió a un lado. Después de un breve momento, la luna volvió a unirse como si nada hubiera ocurrido. Se dice que este evento ocurrió durante el periodo de la vida de Mahoma en la Meca, antes de su migración a Medina. El profeta estaba rodeado de una multitud de personas cuando realizó el gesto de señalar hacia la luna, que luego se dividió ante sus ojos. Además de su impacto en los espectadores en ese momento, la división de la luna se considera un cumplimiento de la afirmación de Mahoma de ser el mensajero de Dios y un sello de autenticidad para su misión profética. El árbol que caminaba Cuenta la leyenda que Mahoma solía dar sermones a sus seguidores en un lugar conocido como el patio de la mezquita de Medina. Un día, mientras el profeta comenzaba su sermón, notó que sus seguidores estaban bajo el sol abrasador sin ninguna sombra. Movido por su compasión y preocupación por su bienestar, Mahoma se retiró a un árbol cercano para descansar y ofrecer su discurso a la sombra. El árbol, que se cree que era un arbusto de acacia, comenzó a moverse y estirar sus ramas hacia Mahoma mientras él se dirigía a sus seguidores. El profeta, consciente de este fenómeno inusual, reconoció el deseo del árbol de estar más cerca de él y extendió su mano hacia el árbol como un gesto de agradecimiento. En respuesta, el árbol se acercó aún más, creando una sombra protectora sobre Mahoma y sus seguidores. Este milagro de la naturaleza dejó atónitos a los presentes, quienes presenciaron como un árbol obedecía las acciones y el deseo del profeta. Se consideró un acto de gracia divina y una manifestación del poder de Dios otorgado a Mahoma como el último y más importante de los profetas. Milagros divinos Según las narraciones islámicas, Mahoma llevó a cabo sanaciones que abarcaban una amplia gama de enfermedades y aflicciones. Se dice que curó a personas que padecían enfermedades físicas, como ceguera, sordera, lepra y parálisis, devolviéndoles la salud y la funcionalidad. También se mencionan casos en los que Mahoma alivió el sufrimiento emocional y espiritual, brindando consuelo y sanación a aquellos que buscaban su ayuda. Uno de los relatos más conocidos es el de la curación de un ciego. Según la tradición, un hombre ciego llamado Aibien-Yu-Emen-Maktum se acercó a Mahoma en busca de orientación y ayuda. En respuesta, Mahoma le recitó versos del Corán y le tocó los ojos, devolviéndole instantáneamente la vista. Este milagro dejó una profunda impresión en aquellos que lo presenciaron, así como en el propio Aibien-Yu-Emen-Maktum, quien se convirtió en un seguidor y compañero cercano del profeta. Otro relato famoso es el de una mujer llamada Shifabinta Abduya, que sufría de una enfermedad crónica que la dejaba postrada en cama. Mahoma visitó a la mujer y le ofreció palabras de aliento y oraciones, lo cual resultó en su recuperación completa. Este evento inspiró a la comunidad y reforzó la fe en el poder de Mahoma para sanar. Preservación del cuerpo de Mahoma Según las narraciones, tras la muerte de Mahoma en el año 632, su cuerpo fue cuidadosamente preservado de la descomposición y se mantuvo en un estado de perfecta conservación. Se dice que su cuerpo emitió una fragancia celestial y que no mostraba ningún signo de deterioro físico a lo largo del tiempo. La leyenda sostiene que el cuerpo de Mahoma fue bañado con sustancias perfumadas y ungüentos especiales antes de ser envuelto en un sudario de tela blanca. Luego, fue colocado en un sarcófago de mármol dentro de una habitación especial en su casa en Merina, que posteriormente se convirtió en un sitio sagrado de peregrinación conocido como la Mezquita del Profeta. La creencia en la preservación del cuerpo de Mahoma en un estado incorruptible ha dado lugar a una veneración especial hacia el lugar donde se cree que reposa. Los creyentes islámicos consideran que el cuerpo de Mahoma es un tesoro sagrado y realizan visitas de peregrinación a la Mezquita del Profeta con el fin de honrar su memoria y buscar bendiciones espirituales. Si te gustó este video suscríbete ya que subo video todas las semanas. Gracias por ver el video.